¿Cómo les va? Muy buenos mediodías a todos ustedes. Para repasar lo que quedó pendiente del inicio de esta semana, la reunión que se mantuvo entre funcionarios, miembros de la Secretaría de Comercio de la Nación y los principales CEOs de empresas que tienen que ver con el rubro alimenticio, que tienen que ver con rubros que son fundamentales para la vida de todos nosotros. Allí en esa reunión se les bajó prácticamente línea a los principales empresarios argentinos. Atención, cuiden los precios. Los precios no pueden seguir aumentando. Este fue el claro mensaje de Paula Español, la Secretaria de Comercio, para los representantes, para las cabezas de todas las cadenas que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con los insumos, que tienen que ver con la limpieza, la higiene, también la indumentaria. Otro tema, el presidente de la Nación ha dado a conocer a través de un nuevo decreto de necesidad y urgencia que se vincula con el último que se conoció de las restricciones, que por lo menos hasta el mes de mayo no puede haber despido sin una justa causa. Y en todo caso, si esto se produce, debe tener una doble indemnización para los trabajadores, para beneficiar a los trabajadores. Hay una excepción, los trabajadores del rubro de la construcción. Claro, hay una pequeña molestia por parte del sindicalismo argentino que tiene referencia a este sector. Lo que intentan desde el gobierno es preservar la fuente de trabajo de un sector muy importante de la Argentina, principalmente castigado por esta pandemia, no solamente del coronavirus, sino también la pandemia económica. ¿Qué pasa con los mercados financieros? Ayer recordamos que veníamos hablando que prácticamente todos los dólares que existen en la Argentina, por lo menos hasta este momento, han tenido en los últimos tiempos algún tipo de variación. Siempre, obviamente, en aumento. Con excepción de lo que tiene que ver con el dólar del mercado paralelo, del circuito paralelo, estamos hablando del dólar blue. Ayer aumentó, después de varios meses, aumentó un peso mínima, bastante disimulado el aumento de la moneda norteamericana que cerró ayer, como decía, con esta leve, pero leve alza. Vamos a ver qué es lo que sigue sucediendo con el mercado, principalmente con el mercado paralelo del dólar. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, Sandra.